Remember the Time FM El programa de máquina de los 90 de Radio Obrera Con el número 1 de la semana Remember the Time FM El programa de máquina de los 90 de Radio Obrera Con el número 1 de la semana Hard Trends Hit, Audio Whatsapps y Muchas Risas Remember the Time FM Todos los lunes de 10 a 11 de la noche En Radio Obrera con Javi Royo, DJ Peque, Juanjo Sagre y Robi Remember the Time FM Muy buenas noches ¿Quieres decir? ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Estos flores y nen Estos flores y nen Estos flores y nen No, pero yo no estoy, estoy con ganas, pero me pones esto Ah, estás con ganas Nos has descolocado ya ¿Qué respuesta? Estoy preparado para la vida moderna Yo he venido a escuchar máquinas O no, Robert ¿Qué es mi libro? Supongo que has venido para enmendar Sí, sí, primero de todo El programa del lunes pasado La verdad que pasó, tío, cuéntanoslo Primero de todo, quiero pedir disculpas al equipo y a la audiencia Porque iba a hacer una llamada desde Galicia Porque estaba en Galicia Pero por cuestiones extraescolares No puedo realizarla Por lo cual, hoy vengo el doble A dar el doble ¿El doble? Sí, sí Abran chistes Abran chistes, tío ¿Y te vine con el acento de ahí arriba, tío? ¿Qué más quieres? Te traje una empanada de zamburiñas ¿Zamburiñas? Qué bien Ay, qué bonito Qué temazo, ¿no? De todo esto Un poco... De esto, ahora me acuerdo yo En el Palau San Jordi Sí, a las 5 menos cuarto de la tarde No, para abrir La peña con sus navajas ahí Su puño americano y eso Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la fiesta aquella? Megapleg El Megapleg Madre mía Megapleg, ¿eh? No mola, van a Megapleg de hostias Vaya castaña me dieron el Megapleg Para mí sí que fue la hostia Y no de fiesta Bueno, aquí vamos Contarlo a la audiencia Vártez, on the move ¿Qué te pasa con la audiencia? ¿Qué dice? Ramparito, ¿qué te pasa? Decía que para mí sí que fue la hostia La cara así Joder Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la vía! 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 Bueno y después de esta terapia musical que hemos escuchado antes, seguimos con un tema de Station 27, Deuch Bass. ¡A la vía! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Piensas que la máquina ha muerto? En Remember the Time FM está más viva que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa es que se hace el jefe, otra cosa es que ponga voces que no te corresponden. Bueno, a lo que estamos escuchando, queridos oyentes, se titula DJ Escudero. Y este tema se llama... Espiral. Tomátalo con tranquilidad, ¿eh? Espiral losados para la noche. Sí, Escudero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás de la Rápita? Sí, sí Maquineta de la que me mola DJ, DJ No, yo sé que tú eres de allá Poble de pesquedos DJ, ¿qué eres tú? DJ Cañilesen ¿Qué eres tú? DJ Cañilesen En directo ¿Lo puedo presentar? Sí Tú mismo, el micro Ahora mismo es tuyo Pero no hablaré como tú Entonces, DJ histérico medieval Del año 98 Qué bonito estilo también el tuyo, eh Sí, sí, sí DJ histérico medieval ¿Qué estético, DJ histérico? ¿Qué ves DJ histérico? Pues tienes que hacerlo así, ¿no? ¡Ah! ¡Dile histérico medieval! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya tu vas! Esos domingos por la tarde Esas peleas Esas peleas ahí Esa c*** europea guapa Esa moto parca en la puerta Esos chupitos de quién sabe qué Ese suelo pegajoso Ese rey es saltando Ese DJ Que le tiraron cuadras de arriba Can you listen Can you listen DJ 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 Can you listen 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 Primero The Time presenta El minuto dorado de Robbie Tronco, 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 tronco 2017 Dice Camarero Dice una bebida isotórica como la del deportista ese que va vestido de verde y florescente Dice que en el guardia civil del carajillo Vale, vale, vale Hay que enmendar Espera, espera, espera Enmenda, enmenda Dice, dice tú eres monárquico Dice sí Dice que es lo que más te gusta del príncipe Dice la galleta de chocolate Dice por qué has doblado tanto el mapa de las Islas Canarias Dice es que ponía archipliegalo Joder, dios Cuya, el archipliegalo que lo leí al revés Que solo era un chiste Vaya de bocilazos que luego Es que venía con ganas, tío Michael Ford Hace calor, eh Vaya de bocilazos Pero es la gracia que tenemos Sí, somos auténticos naturales Es el guión, es el guión Un filtro Bendita locura que no tiene cura Un saludito a todo el mundo que nos escucha Un saludito a toda la gente del Facebook Hashtag Facebook Sí, que lo bueno Por lo menos nos hemos ido manteniendo De la otra temporada más o menos Sí, hay que agradecer a todo el mundo Que nos escuchó en la primera temporada Porque vemos que también nos están escuchando en esta segunda Sí Positivo es, ¿no? Sí Y animar a que se siga uniendo gente, ¿no? Claro, hombre Que la gente que nos escucha Pues le diga al vecino Oye, he escuchado un programa Que le ponen musiqueta ahí Con el tuning Ponen progresif Ponen Y que compartan Que compartan Diz X Diz X ¿Dónde estás? Puta mierda aquí Hostia, qué carácter No puede tener calor este chico Yo tengo aquí mucha calor Y encima huele bien también Javier Ro ¿Te gusta el queso? ¿Te sientes solo? ¿No tienes a nadie en tu vida? No te preocupes Estás en Remember Time Pazera Quengo aquí a Pazera Pazera Bueno, y seguimos con este temazo hard trance de Nostrum, Brain Chill, temazo mítico de Scorpia, que seguramente todos recordaréis. Nostrum, Brain Chill 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 de toda la vida 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 de una época que no olvidarás jamás ¿te sientes solo? ¿no tienes a nadie en tu vida? no te preocupes estás en Remember Time chicha no un poco de... ¿esto? ¿esto? chichilla chichilla gallega tío chicha no chichilla ¿a todo esto sabes gallego o no? claro, un falo galego ¿cómo se llama tu primo? ¿cómo se llama tu primo? y para despedir el programa de hoy como no un bonsai blue alfabet ciber trance que bien habla este chico que bien habla este chico que bien habla este chico que arreglante tiene parece que nos trae de repente PAM en la boca ¿sabes? ahí está mi niño madre mía pues con esto nos despedimos ¿no? sí, sí ¿me has tenido un bizcocho? pues vale, adiós hasta mañana a las 8 ¿ah sí? ya está buenas noches javi, corta el rollo ¿vale? quita la música ¿vale? jajaja que era broma bueno, ¿nos vemos el lunes que viene o no? y si no nos vemos, ¿qué sabes tú? jajaja aquí están corriendo del estudio todos ¿qué pasa si llode? hoy no ha salido ningún Pikachu ni nada, tío no, no me vamos a encontrar no se hay frikis, por favor anda, anda hashtag Pikachu through the love Pokémon GO ay, ay, ay ¡eh! mi amor, mi amor buenas noches, DJ Peke buenas noches, familia buenas noches, Robby pues noites, Javi buenas noches, Juanjo Juanjo, buenas noches muy buenas noches ¿eh? nada tenemos problemas técnicos buenas noches, nada saludos técnicos buenas noches buenas noches, Javi rollo buenas noches, Javi rollo vamos venga, hasta el miércoles chau, 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 chau chau, 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 chau chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.